¡Hey! ¿Qué onda gente? ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy tenemos una review, por así decirlo, de Ezequiel Elliot, ¿vale? Tenemos esta review de la nueva carta de Ezequiel Elliot, de la promoción del Ultimate Kick-Off La mayor promoción, o bueno, la primer promoción grande de este Madden 19 en el Ultimate Team Así que bueno, vamos a hacer una review de este EWOC, que aparte de ser la carta de 90 Tenemos el Power Up que lo sube a 91 y da la posibilidad de poner una química de habilidad En este caso le hemos puesto la de Spin Move Specialist Esta química nos ayuda bastante, sobre todo al momento de querer realizar precisamente los Spin Moves Y lo que nos va a ayudar realmente de esta química es que los Spin Moves se van a lograr hacer solamente con el B, ¿vale? Se van a lograr hacer con el B, no necesitamos nosotros hacer un movimiento preciso con el joystick No necesitamos nada porque solita lo va a leer dependiendo la situación, ¿vale? Es lo que he estado probando con esta química y la verdad es que me está funcionando bastante, bastante bien Además de que tengo la química activada en el equipo de Sun Run a nivel 4, que es lo máximo No sé por qué aquí, de hecho me aparece a 29, luego lo checaré, pero ya la tenía a nivel máximo Por lo tanto le está subiendo también Spin Moves, Juke Moves, Elusividad y Carrying Me parece que también le sube, así que la verdad este sí que el Elliot es un maldito monstruo en todo el sentido de la palabra Para mí, y bien lo dice yo creo que en el título del video, el mejor corredor, ¿vale? Lo vamos a comparar aquí con Lishon McCoy Porque Lishon McCoy, una es gratis y mucha gente utiliza a Lishon McCoy En segunda, porque es un jugador que se parece demasiado, ¿ok? Se parece demasiado en características en cuanto a que es rápido, tiene velocidad, agilidad, etcétera, etcétera Salen bien desde el backfield, no son especialmente buenos para salir del backfield, pero no se les da tampoco mal Pero sí que el Elliot gana por bastante, tiene 90 de velocidad que ya le gana por 3 puntos a McCoy La aceleración y la agilidad es la misma, tiene Carrying mucho más alto y eso sí que nos vamos a fijar bastante en el Carrying El Carrying sirve para no hacer fumbles Llevo 15 partidos jugados con este Elliot, que los jugué en el Weekend League, que los jugué contra equipos bastante buenos Jugadores que causan muchos fumbles, big hitters, etcétera, etcétera Y la verdad es que Elliot no me hizo ni un solo fumble No le puedo reclamar nada a este Elliot en cuanto a fumbles Porque la verdad ese Carrying se nota bastante Porque en serio no hizo ni un maldito fumble O sea, fueron muchos rage quits que me hicieron Gracias a este Sikiel Elliot, que es una maldita máquina de matar este pinche Ewok O sea, está muy, muy cañón este Ewok Lo que le gana a McCoy es en Catching y en Elusividad La Elusividad la verdad es que no se nota demasiado No he notado que especialmente McCoy se vaya más, se vaya menos A final de cuentas, si un defensor ya te tiene, te va a taclear Y es muy complicado que salgas de él, ¿no? Si haces, por ejemplo, un Trucking con Sikiel Elliot La verdad es que la Elusividad, ¿para qué te va a importar? Cuando estás llevándote un defensor por enfrente Lo estás mandando de nalguitas, ¿no? Entonces no creo que importe demasiado la Elusividad O al menos no es una stat que yo vea muy imprescindible Para un corredor Y la verdad es que no he notado prácticamente esa diferencia En cuanto a Sikiel y Lishon McCoy El Battle El Break Tackle, perdón La verdad es que ahí sí que se nota bastante Que el Break Tackle es esta cosa, esta animación que hacen solos Cuando a veces te parece que te van a taclear Ya te tiene el defensor Y de repente, ¿qué sabe cómo hace? Como un mini spin move o un spin move demasiado rápido Ese es el Break Tackle El Break Tackle se nota bastante con este Elliot Es muy difícil taclearlo también Y sobre todo porque como tiene High Motor Y tiene Fight for Yards Que es luchar por yardas Y motor, pinche motor bueno No sé, no sé cómo decirlo El punto es que el vato Todo el partido te va a correr a una velocidad increíble Todo el tiempo te va a luchar por yardas Todo el tiempo va a intentar Supongamos, no sé, tercera y tres Tienes que ganar tres yardas Y haces una corrida básica Un trap por en medio La verdad es que este tipo Aunque te agarre el Defensive Tackle Le Sikiel Elliot va a seguir luchando por yardas Porque tiene esa habilidad Que no se ve dentro de estas características Ahora sí vamos a lo bueno Lo que nos interesa Speed moves y Juke move En Speed moves llegamos a 95 con la química de Sunrun O sea es increíble 95 de Speed moves No estoy seguro Pero creo que ningún corredor llega a 95 de Speed moves No sé en cuánto está el Threshold Pero la verdad es que 95 de Speed moves Más la química es que es imparable haciendo spins O sea este Sikiel es imparable haciendo spins O sea este Evo que se mueve rapidísimo Parece Yoda en lugar de Evo que el wey O sea no manches Es increíble cómo se mueve Los Juke moves los tienen 92 Si de por sí con McCoy Con ese Juke move Ya se hacían muy buenos Juke moves Con este Sikiel Con la misma agilidad Más velocidad Más aceleración Y todavía más Juke moves La verdad es que se nota demasiado O sea se va de defensores Sin ningún tipo de problema Ahorita lo vamos a ver en los clips Y al momento de hacer bloqueos Por ejemplo en jugadas de pase Es muy bueno en el Lead Block El Lead Block es casi casi como el Impact Blocking Yo lo he notado que es bastante necesario Por ejemplo cuando sale a bloquear Sikiel Es muy importante contra defensores que te vienen en Blitz corriendo Ok Es muy muy bueno también para bloquear No le puedo poner ni un solo Pero este Sikiel es un maldito monstruo Jugué como 15 partidos les digo en la Weekend League Y la verdad es que se me hizo un receptor increíble Un corredor fenomenal Y no tengo ningún pero para este tipo Ahora ¿Qué recomendaría yo? ¿Recomendarías comprar a Sikiel Helio? Teniendo en cuenta de que al nivel 50 Tenemos un Ricky Williams de 92 ¿Tenemos gratis a McCoy? La verdad no La verdad si tenemos a la McCoy Yo creo que McCoy puede ser una muy buena opción barata Y sobre todo gratis Pero supongamos que tú en lugar de hacer a Lishon McCoy Hiciste a Sackerts por ejemplo Que mucha gente prefirió a Sackerts sobre el Lishon McCoy Bueno Si preferiste eso Cómpralo No hay ningún tipo de problema Yo creo que es muy buena opción Pero si tienes las monedas Y sobre todo si piensas ser el Master de todos modos Vas a tener que llegar a este Sikiel Helio Y lo vas a probar Y la verdad te lo recomiendo al 100% Ahora que hagas el Power Up La verdad también te lo recomiendo Si realmente crees Así como yo creo Sikiel Yo creo que va a tener una muy buena temporada Seguramente le saquen más cartas Y la verdad es que yo quiero tener ese Power Up Porque no me gustaría gastar monedas después A lo imbécil Comprando cuando esté más caro Entonces la verdad es que sí quiero Tener a este Sikiel Helio en Power Up Para lo dicho O sea cuando salga una nueva carta Pues ya nada más gastar una nueva carta Y ya no gastar en subir todo Todo de un jalón Que seguramente los precios suben En cuanto a que sale una nueva carta El Power Up sube Sube su carta de Core Elite Entonces yo recomiendo bastante ampliamente Que no hagan eso Pero bueno Básicamente eso Aquí tenemos Ya estamos viendo desde hace un ratito Las jugaditas Por ejemplo este Stretch Que tenemos Muy bien hecho con Sikiel La verdad es que Sikiel Tiene la velocidad suficiente Como para llevarse a mucha gente Lo dicho En este gameplay Es un poco complejo Poder Hacer que Sikiel Se vea como el monstruo que es Porque estábamos jugando La Weekend League Y la verdad es que Yo siento que no tengo un mal equipo Pero si yo siento que no tengo un mal equipo Toda la gente a la que me enfrento Tiene mejor equipo La verdad No entiendo en la Weekend League Que carajo pasa Pero siempre me toca contra gente Que tiene equipazos auténticamente Pero bueno La verdad Los voy a dejar aquí Con este Ewok Ahí haciendo de las suyas Que la verdad Es que es muy muy bueno Es un muy buen corredor Para primera, segunda, tercera oportunidad Para todas las oportunidades Que puedan tener en el backfield Es buenísimo Tanto para bloquear Como atrapar La verdad es que lo hace todo De maravilla Y la gran La gran fortaleza De este Sikiel Elliot Es que hace unos spin moves Que te cagas O sea En verdad Así Tal cual Con esta química Aparte Es la que yo recomiendo Que le pongan Porque en serio Me ha funcionado de maravilla Y si no quieren ponerla Esta le pueden ponerla Del Never Stumble Que el jugador Cuando hace como que Se va a caer solito No se cae Básicamente Es muy bueno también Para corridas largas Pero bueno Sin más gente Espero les haya gustado Mañana vamos a tener Una review también De un jugador Del Ultimate Kickoff Que va a ser El señor Casey Hayward En esta ocasión Un defensivo Un cornerback De los ángeles Chargers Así que bueno Homies sin más Nos vemos en un próximo video Y nos vemos Adiós